El comentario del día. El comentario del día. El comentario del día. El comentario del día. ¿Por qué debería el gobierno participar en la producción, oferta y venta de bienes y servicios? La respuesta a la segunda pregunta es, por ningún motivo, mucho menos de manera monopólica, y mucho menos en los sectores estratégicos de la economía, como lo son la electricidad y el petróleo, que, precisamente por serlo, deben estar sujetos a la disciplina de la competencia, para lo cual se requiere de la participación de la iniciativa privada. AMLO tiene razón al decir que el gobierno no debe ser una organización al servicio de los intereses de los empresarios, lo cual da como resultado el capitalismo de compadres, por el cual el gobierno le otorga privilegios a los empresarios, que se traducen, por lo general, en la posibilidad de cobrar, por lo que venden, un precio mayor del que podrían cobrar si no tuvieran esos privilegios, lo cual va en contra del bienestar de los consumidores. El capitalismo de compadres es, entre otras cosas, un complot del gobierno y los empresarios en contra de los consumidores. ¿Con la 4T ya no hay capitalismo de compadres? Preguntémosle a los empresarios que han conseguido, por la vía de la adjudicación directa, sin tener que competir para ganarlos, licitar, contratos del gobierno. Si esas adjudicaciones directas no son capitalismo de compadres, ¿qué son? Y si lo son, ¿cómo lo justifica AMLO? El problema es que, desde la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, el 29 de octubre de 2018, hasta la afirmación de que vamos a recuperar el espíritu de Cárdenas y López Mateos para rescatar a Pemex y a CFE, y si para ello hay que hacer cambios constitucionales, los haremos, sí porque sí, el 24 de octubre pasado, la 4T ha generado desconfianza entre los empresarios, sobre todo entre quienes no forman parte del capitalismo de compadres. Y, lo más grave, va en contra de lo acordado en el marco del TEMEC. ¿AMLO estará consciente de lo que dice y hace? Arturo Damarnal presentó, de economía y otras cosas. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes y plataformas que encontrarás en el sitio flow.page diagonal comentario del día. Cada semana nuevas columnas de opinión y programas de análisis completamente en vivo.